El Campín es un espacio donde los hinchas se enfrentan con sus cánticos por el amor al deporte, sin embargo ha sido un lugar donde se han registrado fuertes enfrentamientos entre las barras. Los colombianos aún no olvidan estas imágenes. Hinchas que hacen parte de las llamadas barras bravas se enfrentaron fuertemente. Las cifras oficiales sobre muertos y lesionados demuestran que aún existe un problema por resolver. La estadística que nosotros llevamos en los últimos siete años han perdido la vida 42 personas que están relacionadas con el tema de las barras. Y son los propios hinchas quienes piden mayor legislación que controle la violencia entre las barras. La legislación me parece que está muy débil en muchas cosas, me parece que la legislación debería ser mucho más fuerte. Las leyes contra los que llegan a cometer delitos civiles y llegan a agredir a personas por tener una inclinación hacia el deporte y hacia el fútbol pues deben ser fuertes. Por su parte, el senador Antonio Correa, quien ha liderado las iniciativas en el Congreso para erradicar la violencia en los estadios, evalúa la aplicación de la ley. Hemos construido la ley 1445 donde tiene un capítulo especial para aquellos que de una u otra manera han incurrido en actos violentos, actos de censura dentro de los estadios para que tengan sanciones pecuniarias. Mientras tanto, el Gobierno Nacional adelanta la elaboración del Plan Decenal de Fútbol que próximamente pasará a manos del Congreso para su legislación.